Gracias por ver el video. Tengo un problema. Buenos días, señorita. Creo que no me pueden ver, ¿verdad? Buenos días, señorita. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, señorita. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo han pasado el fin de semana? ¿Cómo les fue ayer el día del padre? Bien. Bien. Qué bueno. ¿Qué tal? Por ahí los estoy viendo. Algunos tienen las cámaras apagadas. Entonces, yo estoy teniendo ahorita problemas con la computadora, en el sentido... ¿Cómo se me puede ver? ¿O me puede ver? Abre, lo voy a ver. No, ¿verdad? No, lo voy a ver. Voy a instalar, pero... No, no, creo que el día de hoy no me van a poder ver porque se me desinstalaron unos programadores de la cámara. Entonces, estaba tratando de instalarlos en este momento porque fue que me demoré un poquito, pero parece que no van a funcionar. Es que comúnmente cuando se desinstalan hay que reiniciar la computadora, entonces me iba a tardar más. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenos días. Bueno, en este momento 26 personas. Voy a ver si ya dejo esto de aquí para que no tenga problemas. ¿Qué tal? ¿Cómo se fue con su presentación de los programas de televisión? Señorita, señorita, yo todavía no soy amigo, pero yo ya tengo todo hecho. Hasta hice un adicional. Yo en unas hojas me puse a hacer en mi computadora toda la presentación. Muy pocos niños en realidad me han mandado la imagen. De todas formas todavía las puedo receptar. Esta semana la metodología en cuanto a las fotos va a ser diferente. Si ya esta semana no me van a mandar todos los días, sino que voy a esperar hasta el día viernes que me envíen porque va a ser algo parecido a lo que hicieron la semana pasada, que fue lo del televisor. Esta semana vamos a hacer en cambio un protafolio, ¿sí? Entonces, les empiezo a compartir pantalla. A ver, ¿ahí pueden ver? Perfecto. Muy bien. ¿Qué vamos a trabajar esta semana? Tiene por nombre el proyecto, déjenme, les voy a silenciar un ratito porque escucho, ya, escucho un chillido que a veces sabe molestar, al menos a las personas que tenemos los auriculares, molesta un poquito. Ya, entonces tenemos el diseño y elaboración de un ratafolio para presentar información sobre la convivencia familiar y el aprendizaje, ¿sí? Entonces, esta semana vamos a hacer lo que es un ratafolio. Ya les voy a explicar más adelantito qué es un ratafolio, ¿sí? Pero es algo muy parecido a lo que hicieron la semana pasada porque van a tener una presentación, van a elaborar temas, ¿sí? Y en este caso, esta semana, ustedes van a tomar el rol de profesores, ¿sí? Van a ser ahora los profesores y para el día viernes le van a estar presentando a su familia las actividades que vayan a realizar esta semana, pero no como la semana que pasó, que ustedes lo estaban presentando, pero como en este caso periodistas, ¿verdad? van a estar explicándoles los métodos de prevención, los juegos típicos. Ahora lo vamos a hacer con materias, ¿sí? Vamos a trabajar con materias y es lo que ustedes les van a explicar, en este caso, a las personas con las que ustedes vivan, ¿sí? Y para iniciar, vamos a revisar la ficha pedagógica de esta semana, ¿sí? Entonces, el objetivo de aprendizaje, a ver Corina, que por aquí teo, ¿me puedes ayudar leyendo lo que dice dentro del objetivo de aprendizaje? ¿Quiénes apagó el micrófono ahí? Ya, bueno, los estudiantes comprenderán que trabajar cooperativamente favorece la práctica de valores y la construcción de habilidades sociales para una buena convivencia familiar, comunitaria, social y con el entorno natural por medio de una comunicación efectiva y el ejercicio de derechos y deberes en función del bien personal y común. Perfecto. Entonces, muchas gracias, Corina. Por aquí veo, déjenme ver, cuando les comparto pantalla, los veo en chiquitito. A ver, este, Elian, ¿me puedes ayudar, por favor, leyendo lo que son los criterios de satisfacción? Ya. Esta actividad es importante para tu aprendizaje. Sabrás que la desarrollaste de manera adecuada cuando, uno, planifiques una clase para tu familia. En esta semana tú serás la profesora del profesor. Dos, construyes un ratafolio para presentar tu trabajo al finalizar la semana. Perfecto. Entonces, justo lo que les he indicado, ¿verdad? Que esta semana ustedes van a asumir el rol de profesores, ¿sí? Y que van a elaborar una planificación junto con unas clases que van a ser presentadas al finalizar el día viernes con sus familiares. Y dentro del objetivo vamos a aprender el trabajar en equipo, ¿verdad? Que trabajar cooperativamente favorece la práctica de cosas, de valores, ¿sí? De valores y las habilidades sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor yo trabajo muy bien de forma individual. Me gusta trabajar de forma individual porque a lo mejor ocupo mis tiempos. A lo mejor yo pienso de una forma. Sin embargo, cuando trabajo con más personas, yo sé que han de haber escuchado el refrán que dice que tres cabezas o cuatro cabezas piensan mejor que una, ¿verdad? Entonces, estas habilidades sociales de comunicarse con otras personas nos permiten a nosotros desarrollar, desarrollarnos, saber comunicarnos con los demás. No necesariamente con nuestros familiares, ¿no? Sino que si yo me sé manejar, me sé desenvolver con otras personas, va a llegar un punto que ya cuando sean ustedes adultos, vayan a conseguir trabajo. Cuando uno va a conseguir trabajo, lo primero que hace es una entrevista, ¿verdad? Entonces, en esa entrevista le realizan diferentes preguntas y les empiezan a evaluar desde que ustedes van ingresando y van diciendo el buenos días, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de habilidades sociales, uno las va adquiriendo conforme va creciendo y se va desarrollando con diferentes personas. Porque si yo estoy solito o yo estoy solita y yo creo que me comporto de una forma y lo hago toda mi vida de esa forma, ¿no? Quiero habilidades sociales con otras personas, entonces puede ser que en el futuro a lo mejor presente algunos problemas. Porque recuerden que no todas las personas pensamos iguales, ¿verdad? Entonces, a lo mejor nos comportamos de alguna manera y frente a la sociedad que tiene diferentes... Recuerden que nosotros estamos llenos de culturas, estamos llenos de etnias, que todos somos personas diferentes. Entonces, es bastante importante desarrollarnos en diferentes contextos, ¿sí? Ahora, por acá, déjenme verles cómo están. Daniela, por favor, ¿me podrías ayudar leyendo los mecanismos de evaluación? ¿Quién es el teléfono? ¿Se apreció el teléfono? El micrófono. Ya, listo, allí me muero. Es la evidencia de tu trabajo. Guarda todo lo que lo construyes con tu familia, cuentos, juegos, acertijos, experimentos. Obra de arte y fotográficas, historietas, etc. En una caja, en una caja carpeta, cuadernos o incluso en un archivo virtual, cuando sea posible, entrega a la caja portafolio a tu docente para recibir una retroalimentación sobre las actividades. Ya, perfecto. Entonces, aquí recuerden lo que les he venido diciendo desde el día uno. Que todas las actividades que estamos realizando, además de que ustedes me comparten sus imágenes, ¿sí? Eso no garantiza una calificación, sino que en algún momento las clases han de ser semipresenciales o presenciales. Y yo allí les voy a recoger todo lo que hemos trabajado desde el primero de junio, ¿sí? Recuerden que esta es la cuarta semana que estamos realizando estas actividades y todo eso se va a ir evaluando una vez que se regrese a las aulas. Y aquí, que ya mencioné esto, me gustaría decirles que he recibido algunos comentarios si las clases inician o no el 15 de julio. En realidad, el comunicado que dio el gobierno es para la zona rural, ¿qué quiere decir la zona rural? Pues las personas que habitan en los campos, ¿verdad? Y es opcional. Todavía en lo que es la zona urbana no se ha dicho absolutamente nada. Así que nosotros no es que vamos a empezar el 15 de julio. No. Se va a hacer, van a empezar en los campos, ¿sí? Y de manera opcional. ¿Sí? Todavía no con nosotros sigue la modalidad Aprendamos Juntos en Casa, la modalidad virtual. Nuestras sesiones por Zoom, por el WhatsApp, el material que se ha de compartir. Y ya en su debido momento empezaremos a utilizar el libro. Todavía no tenemos la indicación del gobierno. Porque, como les indiqué a ustedes, el día de la entrega de libros no se les dio a todos. ¿Por qué? Porque los libros no llegaron. Nosotros somos 38, ¿verdad? Y a nosotros nos llegaron 35 libros. Entonces, no todos los compañeros tienen en su poder el libro. Entonces, no podemos trabajar de esa forma. Uno sí y otros no. Entonces, estamos esperando que nos lleguen, y así toda la escuela. No solamente con sé que nos estamos esperando que nos lleguen los demás libros. Para que puedan tener todos sus compañeros y allí poder empezar a trabajar. ¿Sí? Esta semana se va a trabajar más en hojas. A mí me gustaría mucho que puedan comprar hojas de papelógrafo, unas tres, porque para trabajar un rotafolio generalmente son hojas grandes, son de tamaño A1. Pero, la podemos trabajar con unas hojas de papelógrafo partidas por la mitad. De esa forma va a ser bastante sencillo trabajarlo. Y si no hay la posibilidad de conseguir las hojas de papelógrafo, pues pueden trabajar con hojas de carpeta. Así, no hay ningún problema. A ver, por ahí lo veo a Iguaznia. Vamos a ver Iguaznia. Le dame, por favor, el nombre del proyecto que está ahí abajito. Nombre del proyecto, diseño y elaboración de un rotafolio para presentar información sobre la convivencia familiar y aprendizaje. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, viene la primera pregunta. ¿Qué es un rotafolio y cómo se fabrica? ¿Habías escuchado alguna vez esta palabra? Entonces, ¿alguien sabe lo que es un rotafolio? ¿Alguna vez habían escuchado lo que es un rotafolio? ¿Ah? Es la que llevan los abogados. Esto es un portafolio. Es diferente. Por ahí estoy leyendo que están escribiendo ustedes en el chat que quién juega a Roblox. Esto no es para jugar. Recuerden que tenemos bastante tiempo ya sin vernos y me gustaría mucho que presten mucha atención. ¿Sí? Entonces, eso de que están preguntando que quién juega a tal cosa, creo que no viene al caso en este momento. ¿Sí? Y vuelvo a preguntar, ¿quién sabe o tiene idea de lo que es un rotafolio? Yo también, las primeras veces que estaba trabajando la agenda también estaba un poquito confusa, pero vamos a verlo aquí. Ahí, ya viendo esa imagen, ¿se acuerdan de lo que es un rotafolio? ¿Lo han visto alguna vez? Yo, 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 yo. Ah, no, ya lo busco, ya lo... ¿Quién ha visto alguna vez esa imagen? En la escuela mismo, saben, a ver, ¿sí? Que lo saben poner para los eventos que saben existir antes de la escuela. Yo como que la he visto cuando se hacen exposiciones por mi hermano. Sí, para las exposiciones. No me olvido. A ver, este, Jairo, ayúdanos leyendo qué es un rotafolio, por favor. Un rotafolio o papelógrafo es un instrumento usado para la presentación de información en hojas grandes de papel. Típicamente del formato A1, consiste normalmente de un pizarrón blanco montado en un caballete y sobre el cual se fija un bloc de papel sujeto al caballete, pizarrón con argollas, cintas o tachuelas. Ya, perfecto. Muchas gracias, mi amor. Bien, esta semana nosotros vamos a fabricar el rotafolio, ¿sí? Pero en lo que consiste en cuanto a las hojas. En cuanto al caballete no es indispensable realizarlo. Sí, el caballete estamos hablando de esto que está acá abajito, que es de madera o a veces es de plástico, en donde se sostiene el rotafolio, ¿sí? El rotafolio en sí son las hojitas que están sujetas en la parte de arriba y se puede ver como un cuadernito, ¿verdad? Más o menos. Pero en este caso es de forma vertical y las hojas se van rodando hacia atrás. Si pueden ver, como está proyectándose la imagen, de esa forma, ¿sí? Mín, yo parece que tengo casi una así, pero no sé bien porque lo mío es como una carpeta. No sé si podrá ver, porque son esas hojas que están aquí. A ver, no, no puedo ver. A ver, ya. Son hojas que se giran así. Sí, exacto, es parecido, es parecido. Sí, exactamente, es bastante parecido. Simplemente que tú lo tienes como una agenda, ¿verdad? Sí, pero es idéntico. A ver, entonces, continúe de este lado. Ahora, ¿qué materiales se puede utilizar? Estos son ejemplos, nada más, para realizar este rotafolio. A ver, por ahí está María Belén. Ayúdame, mi amor, con los materiales, por favor. Materiales a utilizar. Para el trabajo de esta semana necesitarás una hoja de papel. Es mejor si son recicladas. Lo importante es que te hagan espacio donde escribir. Que tengan un espacio donde escribir, ¿verdad? Muchas gracias. A ver, Josué, ayúdame con la segunda. ¿Qué? Pegamento, grapadora, cinta. Necesitarás solamente una de estas opciones, ¿verdad? Por ejemplo, si utilizo el pegamento o una goma, para pegarlo, ya está de más volver a utilizar grapadora o unas agujas, ¿sí? Esta indicación es al momento que se vayan a unir todas las hojas. ¿Con qué las van a unir? Las pueden unir con una grapadora, o a lo mejor la pueden unir con aguja e hilo, ¿sí? Entonces, a esto se refiere. A ver, el punto número 3. Francisco, por ahí te veo mi amor. Léame el punto 3, por favor. Perfecto. Muchas gracias. Y por punto número 4, Michael Vinces, por favor. Perfecto, que eso es con lo que van a escribir, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que vamos a utilizar hojas de papel. O sea, en realidad es una recomendación que compren unos tres papelógrafos y los partan por la mitad para que puedan tener espacio, ¿sí? O si no, pueden utilizar hojas de papel bond. Y si no hay la disponibilidad, pues pueden utilizar hojas de carpeta, ¿sí? Pero si utilizamos, incluso las hojas de papel logroso, yo diría que las podrían partir hasta en cuatro y con una ferida suficiente. Ahora, si quieren trabajar, quieren tener más espacio, pueden utilizarlos partiéndolos a la mitad. Y ahí sí van a necesitar por lo menos dos porque van a ser cuatro actividades, ¿sí? Entonces, pero ya les digo, si no tienen la accesibilidad de conseguir el papelógrafo, lo pueden hacer en hojas de carpeta o lo pueden hacer en hojas de papel bond, ¿sí? Este, la parte del pegamento grapadora cinta es con que vamos a sujetar las hojas porque se tienen que pegar, ¿verdad? Y esta parte de la cartulina, cartón, esto es para la tapa. No sé, Gisleine, si me puedes ayudar enseñando tu agenda, como para que la puedan ver, se den la idea a tus compañeros. Ok. A ver, fíjense, esa es una carpeta en realidad, es como una agenda, pero es la ejemplificación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Señorita, no tengo preguntas. Así también, es que tiene mi hermano también, tiene una carpeta, pero sí. ¿Quién me está hablando? Ah, María de los Ángeles. A ver, sí, sí, exactamente. Ese es un rotafolio, así es. Así. ¿Sí? Entonces, es lo que vamos a realizar esta semana. Muchas gracias, María de los Ángeles y Gisleine por compartirnos la gentrificación, ¿sí? ¿Sí? Ahora, déjenme les vuelvo. Ya, listo. La actividad que van a realizar el día de hoy, son dos, están muy sencillas. La primera es una planificación, ¿sí? Vamos a planificar, esto va en su cuaderno, van a planificar lo que comúnmente realizan durante la semana. Por ejemplo, ¿qué actividad hacemos todos los días? Denme un ejemplo. ¿Qué hacemos todos los días? Las tareas. Las tareas. Pero algo que hacemos todos los días, todos los días que hacen todas las personas en su casa. ¿Haciendo? Comer. Comer, ¿verdad? Comer. Comiendo. Hablamos por desayunar, por almorzar, por merendar, ¿verdad? Todos los días, todos hacemos esa actividad. Entonces, a esto se refiere con planificaciones comunes, ¿sí? Porque puede ser que en un día en especial hacemos algo que no es tan común, ¿verdad? Por ejemplo, a lo mejor los días lunes se conectan conmigo, los lunes y viernes que no es todos los días. Entonces, a eso se refiere. Aquí en cambio vamos a hacer actividades comunes. Por ejemplo, yo les hice un ejemplo acá. Yo a las seis y media, más o menos entre seis y media y siete, ¿qué estamos haciendo? Despertándonos, ¿sí? Nos estamos despertando. ¿Y quién es el responsable? En mi caso es mi hijo. Él ni bien ve la luz, abre los ojos y comienza ya de día, ya de día y nos despierta. Él es más efectivo que una alarma. Entonces, en su caso, si ustedes pongan a pensar a qué hora se despiertan, a lo mejor ustedes se despiertan a una hora, a lo mejor los papitos se despiertan a otra. Pero traten de llegar a un promedio, ¿no? Si yo me despierto, por ejemplo, a las ocho y mi mamá se despierta a las seis, entonces le vamos a poner a las siete nos despertamos, ¿sí? Entonces, generalicen. No sean tan específicos porque esto es una planificación general, ¿sí? ¿Después qué hacen? Ah, no, pues a las ocho nos sentamos todos a desayunar, ¿ya? ¿Y quién es el responsable? Mi mamá, mi papá, mi abuelito, mi abuelita es el responsable de darnos el desayuno, ¿no? En mi caso, por ejemplo, a las ocho de la mañana, yo empiezo a preparar las clases, que las que yo les voy a enviar. Y si se dan cuenta, a las ocho de la mañana también están haciendo otras personas dentro de mi casa otras actividades. Generalmente, mientras yo estoy en la computadora, está mi suelo ayudándome con el bebé. Están realizando alguna tarea, por eso le puse, y es a la misma hora. Entonces, ahí le puse qué están realizando las otras personas en el mismo horario, ¿sí? Porque no todos están preparando las clases a la misma hora que yo. Pero, por ejemplo, cocinar. Ahí sí es muy específico porque en la casa generalmente siempre cocina una o dos personas, ¿verdad? No cambia, no varía todos los días de que cocinar una u otra persona. Entonces, a eso se refiere. Cuando hablamos de actividades comunes, van a pensar en cosas que hacen todos los días. A lo mejor todos los días, a la una de la tarde nos sentamos a ver una novela, ¿ya? Entonces es una actividad específica que la hacen todos los días. A lo mejor todos los días, a las dos y media de la tarde nos sentamos a almorzar, ¿sí? A lo mejor todos los días, a las tres de la tarde, qué sé yo, nos tomamos un café. Son ejemplos, ¿sí? Entonces van a hacer así mismo una tabla, una sola tabla, pero en donde ejemplifique todas las actividades que realizan durante la semana. Actividades comunes, ¿sí? Actividades comunes. Dígame. ¿Ustedes la hora tiene hasta las once o también se puede hacer hasta más o máximo a las once? Durante el día, desde que se despiertan hasta que se acuestan, ¿sí? Ah, ya. Este es un ejemplo que yo les hice, pero ustedes pueden distribuir sus horas como ustedes deseen. ¿Ese que hacerla en el cuaderno o en más aparte? Esa va en el cuaderno, esa actividad la van a realizar en el cuaderno, ¿sí? ¿Y qué es lo que están haciendo? Dígame. ¿Pero qué materia es? No, esto no es ninguna materia, esta es la actividad de planificación, ¿sí? Ah, ya. O sea, recuerden que estas actividades no las estamos viendo como baterías en específico, sino que más bien como un tipo proyecto, que es lo que estamos realizando todas las semanas. Gracias. De nada. Mis. Entonces, ¿quién me habla? Es que no le reconozco a todos la voz de enseguida. Mis, este de aquí es como el horario que nos mandó a hacer en el reto, en la semana uno del reto tres, me parece. Es parecido, es parecido, porque el horario que ustedes hicieron tenía de lunes a viernes como tal, ¿verdad? En cambio, aquí solamente vamos a trabajar una sola tabla, con hora, perdón, la actividad, y quién es el responsable de realizar esa actividad. Pero va a ser una sola, sin detallar los días. Porque estamos pensando en actividades que hacen ustedes a diario, como despertarse, comer, bañarse, ¿sí? Son actividades comunes, porque todos los días se bañan, ¿verdad? Sí. O porque ya hace frío, ya no se están bañando todos los días. Por ahí va uno que se ríe. Entonces, a eso nos referimos. Actividades comunes, comunes, cosas que todos los días hacemos. Señorita, y exactamente tiene que ser, es que hay muchas veces que yo termino mis deberes, ya, ya, yo hago cosas extras. Y yo termino mis deberes, pongamos a las cuatro, y a las cuatro ya me acuesto, y que pongamos hasta las seis. Pero por eso les decía, hagan un promedio de actividades, o sea, no tiene que ser rigurosamente como lo hacen tal cual, sino que puede variar, ¿sí es cierto? Que a veces las actividades uno las crimina antes, y varían en cuanto a los horarios, pero le puedes poner un rango, a lo mejor como tú dices, de cuatro o seis, duermo, ¿sí? A lo mejor no lo haces todos los días de esa forma, pero es un promedio. Entonces, lo haces de esa forma, ¿ya? ¿Y qué es lo que están haciendo en ese momento? Planificar, ¿sí? A esa palabrita la llamamos planificar. Planificar, recuerden que esta semana, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Qué rol van a cumplir ustedes? Planificación. ¿Pero qué rol van a asumir ustedes en su hogar? Profesor. Escuchen nuestros maestros. Así es, van a hacer el rol de profesor. Entonces, un profesor, ¿qué hace? Lo primero que hace es planificar, ¿sí? Por ejemplo, yo, para poderles dar esta sesión, tengo que planificar y tengo que elaborar mis diapositivas, ¿verdad? Entonces, a eso se llama planificar. Es detallar qué es lo que van a hacer. Entonces, de esta forma, la planificación que van a hacer son de las actividades que ustedes hacen comúnmente durante la semana. Ahora. Aquí se me perdió un poco el formato. Dice, ahora que ya sabemos lo que es planificar, porque ya van a planificar su semana de actividades, vamos a elaborar un plan de tu proyecto de la semana. Para ello, te sugerimos tomar en cuenta los siguientes pasos. Y dice, uno, escribe un objetivo. Puede ser aprender sobre la convivencia, la naturaleza y matemáticas con familia. Recuerda, puedes escribir el objetivo que te interese. Un objetivo, chicos, cada vez que se va a impartir una clase, los maestros tenemos un objetivo. Por ejemplo, si yo les enseño las sumas, ¿cuál sería mi objetivo? Que aprendamos a sumar. Que aprendan a sumar. Exactamente, que ustedes aprendan a sumar. Entonces, si ustedes se fijan, voy a regresarme. Esta semana tenemos un objetivo, ¿verdad? Que dice, los estudiantes comprenderán que trabajar cooperativamente favorece la práctica de valores. Entonces, a eso se refiere el objetivo de esta semana, el proyecto de esta semana. Es lo que deseo, en este caso, lo que desea la ficha pedagógica con ustedes, que ustedes alcancen. Entonces, como ustedes van a ser maestros, ustedes tienen que desarrollar un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que ustedes quieren hacer? Yo les puse un ejemplo. Por ejemplo, mi razonamiento, mi objetivo es descubrir en familia sobre la convivencia, la naturaleza y las matemáticas. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que escribamos un objetivo que puede ser sobre la convivencia, la naturaleza y matemáticas en familia. Entonces, yo le quise poner algo relacionado entre las tres. Algo muy sencillo. Descubrir, en realidad lo que le aumenté fue la palabra descubrir, ¿verdad? Descubrir en familia sobre la convivencia, la naturaleza y las matemáticas. Ahora, por segundo punto, dice, organiza las diferentes asignaturas que enseñarás a tu familia. Para ello encontrarás algunas sugerencias en esta ficha. Aquí ya se las puse directamente, porque las fichas como las estamos trabajando día a día, y tienen que realizarlo hasta el primer día, entonces ya se las puse. ¿Qué vamos a ver esta semana? Van a ver matemáticas, van a ver inglés, van a ver ciencias naturales y ECA. ¿Qué era ECA? Cultura artística. Perfecto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver, o lo que van ustedes a enseñar sería esta semana. ¿Y qué recurso didáctico van a elaborar? Pues van a elaborar lo que es el rotafolio. Ahora, ¿cómo iría esto en mi cuaderno? ¿Sí? En el cuaderno iría de la siguiente forma. Pondríamos el objetivo, ¿sí? Objetivo, y ustedes escriben su objetivo. Recuerden que este es el mío. ¿Sí? Materias a impartir, ahí sí sería lo mismo. Porque las materias que van a impartir son todas las que vamos a ver esta semana, que serían matemáticas, inglés, ciencias naturales y lo que es ECA. Y el recurso didáctico que van a implementar, ¿cuál va a ser? El rotafolio. ¿Sí? Entonces, lo único que cambiaría aquí sería el objetivo. Porque ustedes van a desarrollar su objetivo. Pero de allí iría tal cual dentro de su cuaderno. Entonces, ¿qué es lo que van a realizar hoy? Van a realizar la planificación de las actividades. Y abajito van a realizar la planificación para tus clases de esta semana. Y cómo van distribuidas por un objetivo, que es el que ustedes van a hacer. Va a ir por las materias a impartir, que van a ser las de matemáticas, inglés, ciencias naturales y ECA, ¿sí? Que es educación cultural y artística. Y van a escribir el recurso didáctico que van a implementar, que es el rotafolio. Entonces, de esta forma, déjenme salir de aquí. A ver. No, no están viendo, ¿verdad? Allí. Dejen. Allí. Entonces, esto de aquí, esto iría la parte que está, materias a impartir y recursos didácticos. Y a veces los voy a poner de otro color. Este color iría tal cual, ¿sí? Esto iría idéntico. Tal cual en su cuaderno. Lo que ustedes, lo único que van a cambiar es el, ¿qué cosa? El objetivo. El objetivo. ¿Sí? Este de aquí, se los voy a poner en rojo. Esto es lo que ustedes van a cambiar. Oh, se me puso en rojo otra cosa. Porque este lo van a escribir ustedes. ¿Cuál va a ser el objetivo esta semana? Ahora, continúo. Recordando las actividades de hoy. Tenemos uno que realizar nuestra tabla de actividades semanales, ¿sí? Una sola tabla. Una sola tabla que hable sobre todas las actividades que realizamos comúnmente. Las actividades de rutina. Despertarme, comer, bañarme, cepillarse los dientes. Actividades de rutina, ¿sí? Que hacen en su casa. Porque no solamente es de ustedes, sino en conjunto. ¿Sí? Y realizar la planificación para tus clases, que en realidad es lo mismo que está aquí. Solamente le van a cambiar, ¿qué cosa? El objetivo. ¿Sí? Y, por último, la fotografía. Esta semana va a cambiar el tema de la fotografía, ¿sí? No me van a mandar fotos, sino hasta el día viernes, cuando ya hayan concluido el trabajo. ¿Sí? Y me van a mandar una sola fotografía, como la que me enviaron algunos niños con la presentación del televisor. Y me van a mandar un video de no más de 30 segundos, ¿sí? Este, déjenme... Señorita. Ahí está. De no más de 30 segundos, en donde van a... ¿Qué van a hacer? Fíjense, el video va a ser esto. Lo que está haciendo justamente esta imagen. Está girando, ¿verdad? Porque de esta forma, el día viernes, yo voy a ver lo que ustedes hicieron mediante las hojas, ¿sí? Al momento que la están girando. Eso es lo que va a grabar el video el día viernes. De todas formas, el viernes se los vuelvo a mencionar. Recuerden que hasta las 9 de la noche pueden subir, no lo van a mandar en ese momento. Y recién el viernes yo les voy a dar las indicaciones. Pero el tema de las fotos, sí, no se estén preocupando de mandarme ya hoy día, mañana, ¿no? Si no, hasta el día viernes, que ya esté todo, ahí vamos a trabajar el detalle de las fotos, ¿sí? Porque estas actividades se dejan evaluar de esta forma. Es mucho más sencillo que estar enviando todos los días las imágenes, porque las voy a ver ya en la presentación final, que va a ser su rotafolio, e incluso van a estar pegadas, ¿sí? Entonces, necesariamente las voy a ver todas hasta el final. Ahora sí, ¿algunas preguntas? Dígame, dígame con Inna. Ya. Mi pregunta es de... A ver, eso va a ser también una exposición, ¿no? Exacto, así es. Va a ser una exposición. Y eso se los pega en esa cosa que se gira, no en el cuaderno. No. El día de hoy lo único que vamos a hacer es planificar, ¿sí? Que es lo que van a hacer en el cuaderno. Pero a partir del día de mañana ya van a empezar a hacer las actividades dentro de las hojas que se van a utilizar en el rotafolio, ¿sí? Y esto también se... ¿Y el video también se... ¿También lo van a mandar a YouTube? Sí, claro, sí. El día viernes, el día viernes, discúlpenme chicos que no les pude enviar el video porque tuve bastantes reuniones. El día viernes tuve algunas reuniones y no me dio el tiempo. Y después me fui a Durán, que voy a visitar a mi papá, y ya no tuve la computadora a la mano. Entonces, pero ahorita sí, ya termino de hablar con ustedes y les voy subiendo por la misma video. Señorita, ¿y las que mandaron las actividades del día de hoy es en el cuaderno? Sí, solamente las actividades de hoy van a ser en el cuaderno. Mis toditos que usted ha mostrado lo van a mandar en el WhatsApp. Sí, yo eso se los envío ahorita que yo cierre la sesión con ustedes. ¿Sí? Por ahí vamos a felicitar a Kimberly, que ya se convirtió en tía. ¿Cuándo nació Kimberly? El día sábado me parece que nació la... No, yo le dije que nació la sobrina de Kimberly. Entonces les vamos a felicitar que ya se ha convertido en tía, tan chiquita. Entonces, chicos, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Ni una? ¿Está claro lo que van a hacer hoy? A ver, este, por allí... Diogo, ¿qué es lo que vas a hacer hoy? Dime una actividad de la que vas a hacer hoy. Señor, yo no entendí la actividad. ¿Puedo repetir otra vez? No, en ningún momento dije que iban a hacer un portafolio. Sí, ya te explico. A ver, aquí estoy, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? La actividad uno, pues, es esta de aquí, ¿verdad? La planificación del día. Perdón, de la semana, pero en una sola tabla. Y la actividad dos es esto. Es tal cual, pero solamente le van a cambiar el objetivo. Porque el objetivo, dice acá, escriben un objetivo. Puede ser aprender sobre la experiencia, la naturaleza y matemáticas. Matemáticas con familia. Recuerda, puedes escribir sobre lo que te interese. Entonces, lo que yo puse aquí, como yo lo voy a escribir, ¿sí? Entonces, ustedes los van a poner como ustedes deseen. Los van a escribir de la forma que ustedes quieran. ¿Cuáles son los que ustedes quieran alcanzar? Dígame. ¿El rotafolio que es con imágenes o sin imágenes? Todavía, hoy día no se va a elaborar el rotafolio. Hoy día solamente vamos a elaborar lo que es la planificación para el cuaderno, ¿sí? ¿Para cuándo es la cosa? Para el día viernes. Entonces, cuando vamos los días, se van a estar dando cuenta qué actividades van a necesitar imágenes y qué actividades no van a necesitar imágenes. Ah, ya. Sí. Gracias. María de los Ángeles, quedó más claro. Un ratito, déjeme ver si quiero saber si quedó claro, María de los Ángeles, lo que tienes que hacer. Sí, señorita. Ya. Ahora sí, dígame, Islayna. ¿El rotafolio tiene que ir adornado? Sí, pero ya les digo que la parte del rotafolio todavía no se preocupen porque lo que vamos a hacer hoy solamente es planificar. En el rotafolio no tenemos que escribir nada. ¿Cómo voy a hacer aquí? Como yo les mostré. Sí, a ver, chicos, fíjense en algo. No tienen claro lo que es todavía un rotafolio. Este es un rotafolio, ¿verdad? Que son hojas sueltas que se pegaron. Están pegadas. Entonces, ustedes no van a realizar ni una hoja el día de hoy. Pero sí el día martes, sí el día miércoles, sí el día jueves. Entonces, una vez que empiecen a realizar sus hojas y que ya están terminadas, las van a pegar, ¿sí? Y a partir de ello se crea el rotafolio. En este momento no van a crear nada. Solamente se está diciendo qué es lo que van a hacer esta semana. ¿Sí? El día de hoy vamos a planificar en el cuaderno y vamos a elaborar la planificación de nuestro objetivo, las clases que se van a dar y el material que vamos a utilizar, pero solamente escrito. Porque eso es planificar, escribir. Escribir en un cuadernito qué es lo que vamos a hacer. Y a partir del día de mañana ya van, ahí sí, ahí sí, ya van a empezar a realizar dentro de sus cuadernos, perdón, dentro de las hojas que van a utilizar parte de su rotafolio. Quiero que quede claro eso. Es diferente a la semana pasada, que la semana pasada de una empezaron haciendo el televisor. No. Aquí tienen que elaborar primero sus hojas hasta llegar el día viernes, pegarlas y de esa forma formar su rotafolio. ¿Sí? Entonces, Ana María, ¿qué actividades vamos a hacer hoy? Vamos a planificar. Ajá. ¿Cuál es la actividad uno? ¿Cuál es la actividad uno? ¿Quién ayuda? Actividades que uno hace diariamente. Ajá. Escribir las actividades que uno hace durante la semana. Y Jordana, ¿cuál es la segunda actividad? Este, poner un objetivo sobre nosotros. Exacto. Pero recuerden que tiene que ir tal, a ver, déjeme, acá estoy. Tiene que ir tal cual. Esto sí va a ser lo único que lo van a poner tal cual, solamente cambiándole el objetivo. Pero van también a poner materias a impartir, matemáticas, inglés, ciencias, ECA, recursos didácticos a implementar en el rotafolio. Y lo único que van a cambiar es la parte del objetivo. ¿Sí? Pero también tiene que ir materias a impartir y recursos didácticos a implementar. De allí tiene que ir igualito, ¿sí? O sea, señor... Dígame. Este, o entonces, hoy solo hay que hacer lo de cuaderno. Exactamente, nada más. ¿Cuál es el objetivo, señorita? El objetivo lo tienes que poner tú, mi amor. Tú vas a poner el objetivo. Pero tiene que estar basado en esto, en la convivencia, la naturaleza y matemáticas con mi familia. ¿Sí? Eso lo crean ustedes. Sino que lo que yo hice aquí fue darles un ejemplo. Mi objetivo es descubrir en familia sobre la convivencia, la naturaleza y las matemáticas. Ya estoy a menos de un minuto, chicos, de que se me cierre la sesión. Si tienen alguna otra inquietud, me lo escriben, ¿sí? Recuerden que hoy día no hacen nada en hojas, solamente lo hacen en mi cuaderno, dígame. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta antes que se me cierre la sesión? Ni una. Entonces, chicos, que tengan un excelente inicio de semana. Cualquier cosa me hacen saber, ¿sí? Y...